... Previo, ¿hoy quién gana? ¿Argentina o Brasil? ¡No escucho! ¿Dónde queda el título? ¿Se va a Brasil o queda en Argentina? ¿Cómo es? Ahí me gustó. De este lado hay hinchas argentinos, ¿sabés? Las palmitas arriba. Ahora sí, seguimos con más King Boxing en la noche de hoy. Noche de Victory aquí en Puro Pilar. Llega la siguiente pelea. Pelea pactada a tres rounds de tres minutos por uno. Les voy a presentar de la ciudad de Berisso con un peso de 85,4 kilos. 85,4 kilos. De la ciudad de Berisso llega al Rincón Azul Héctor Alegre. ¡Vámonos! 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 Deberizo para ustedes Rincón Azul Eton Alegre Su oponente Con un peso de 83 kilos 200 De la ciudad de San Francisco Solano Llega al Rincón Azul Rojo D'Amelio El Loco Señoras, señores Con ustedes Carlos El Loco D'Amelio Reiteramos Pelea pactada A tres rounds Por uno Árbitro El señor David Gómez Por empezar la cuarta pelea de la noche Round uno Entre D'Amelio y Alegre ¿Qué opina de D'Amelio? Lo veo bastante bien preparado Con diez peleas Y nueve victorias Cuenta con una sola derrota En cambio Alegre También cuenta con una sola derrota Pero menos cantidad de pelea Pero menos cantidad de pelea Siete peleas Nada más De Medio Cero empates Cero knockout Con 83 kilos 200 Categoría crucero ligero Ambos Una diferencia de 10 centímetros De altura Muy importante En esta clase de combate Para inscribir Las fuerzas Del golpe El Loco Cuenta con una gran hinchada Pareciera Cuando empezamos la pelea Cuando el árbitro indique Ya Primer round Se miden Se miden Pelea un poco más medida Que las anteriores Una pelea un poco más fuerte Por lo que se ve Mayor pesaje Una mayor categoría Son peleas un poco más lentas Quizás Pero con golpes Mucho más arteros Un golpe certero En esta categoría Puedes noquear Se detiene No vale la caída No se cuenta Se cuesta bien De Medio Continúa Mucho más se miden De Medio se defiende Sigue Se nota bastante La diferencia de altura Si la diferencia de altura Influye mucho Aunque pareciera que Alere tiene un poco más De peso Todo en esta categoría Se influye Todo puede definir la pelea Todo define la precisión del golpe La potencia Donde golpee Se acerca mucho Patada de Damelio Buscando un contacto Sigue Caída Válida Patada válida Por ahí Gómez se para Muy certero Alegre Mide cuando Ataca Damelio Y busca el golpe Busca la caída Del rival Mantiene Mantiene Se miden más Que en las peleas anteriores Damelio se acerca mucho Como que empuja Y golpea Empuja Y golpea Se mantiene Alegre está avanzando También ahora Ninguno de los dos Está invicto Ambos tienen Una derrota Pareciera golpear Mucho más fuerte Alegre Ser más preciso Estar más enfocado Damelio es como que Mucho con la derecha Si Busca el choque Busca detener Los golpes de su rival A pesar de tener Una longitud de brazos Y piernas más importante Que Alegre Lo cual le permitiría Mantener una distancia Prudente Y saber cuando golpear Recordemos que Carlos Damelio Es campeón Sudamericano Es el actual Campeón Sudamericano Viene de ganárselo Al uruguayo Alberto Lara Presas En diciembre Del año pasado Mantiene constantes Los golpes No debe quedar Mucho en este round Una derecha Muy potente Tiene Damelio Muy potentes Patadas muy potentes Ambos buscando el contacto Se detiene No vale el agarre David Gómez Separando No valen los golpes De cabeza Recordemos En lo que está marcando El árbitro Gran movimiento De Damelio Para evitar la patada Nuevamente La agarre Para detener Los movimientos 10 segundos 10 segundos Quedan en este round Son muy intensos De parte de Alegre Buscando mejorar Lo producido En este round Como que Damelio Bajó un poquito De la fuerza De la derecha Ahora Es como que Se cansaron bastante La verdad Que las peleas Están siendo bastante parejas Están poniendo mucha energía Y están dejando todo Arriba de la jaula No podemos quejarnos Sí, sí Todos Todos los rounds Muy intensos Muy potentes Todos salieron decididos A dar un buen espectáculo Que es lo que la mayoría Ha venido a ver Le vamos a agradecer La presencia también De una nueva agua Que está entre nosotros Lo mismo de siempre La distribución De un grupo De motociclistas Solidarios Presente también En la noche aquí De Puro Pilar Muchas gracias De verdad A toda la gente Que está allí En el camión De exteriores A la gente de Crónica A nuestro director Maresca Muchas gracias Por estar ahí Acompañándonos En este evento Aquí Victory Night Warriors Seguimos esperando El minuto de descanso Antes de comenzar El segundo round La pelea entre D'Amelio y Alegre ¿Qué prevenimos? ¡Sampas! ¡Afuera! Va a comenzar El segundo round Se retira Darvita Dami Gómez Está llamando A los licitadores El cuerpo técnico Se retira Se retiran los médicos Se cierra la jaula Y comenzará Señoras Señores Segundo round Nuevamente podemos remarcar La tendencia Que estuvimos viendo En esta pelea Que miden un poco más Que las anteriores Conociendo la potencia Que puede llegar A tener el golpe del otro Natacha ¿Qué opinás De los llores En este caso? ¿Lores o calzas? No, prefiero No sé Pero que estos Estos vienen como Con el cuerpo Un poco más explotado Más potentoso Entonces Se queda mejor así Con los llores Es la categoría ¿Crees que te cuente Un trato curioso A ver, dime Está recibido De martillero público En la Universidad Tecnológica De Buenos Aires Pero mira que bien 21 materias aprobadas De su plan de estudio Pero mira que bárbaro ¿Y te pones Shores así Para rendir? No sé qué era él Yo supongo que era de traje Mira que bien Ahí vemos a Ligre Que está atacando El director pregunta Si no pelean en Zunga ¿Podríamos proponerlo? No creo que les moleste Hombre, porque no Sería muy divertido Para nosotras las mujeres Sangre para ti Natacha En el cuerpo de Amelio Disculpe Acá tenemos a Ligre Aparentemente está No, no Aparentemente está lastimado La nariz Médico Sangre Tienen que intervenir Los médicos No puede continuar La pelea En esta situación El árbitro David Gómez Para la pelea Primera sangre Que vemos en la noche La primera agresión Natacha Bueno Atención los vampiros Que estén en la sala Se está viendo sangre Como ya habíamos dicho La potencia De los golpes En estas categorías Y un corte muy importante Por lo que veremos Muy importante Podría influir Prácticamente en la pelea Un corte por encima De la ceja Sí, sí Lo certero que viene siendo D'Amelio De primer round De primer round a este Lo que veníamos marcando Golpes muy fuertes Muy certeros Arrancó bastante potentes Como que descansó Y ahora arrancó Con todo Sí, sí De verdad El loco El loco martillero público Y bueno Ahí lo tenemos Mucho martillazo En la UTN de día Y en la noche En puro pilar Peleando Y bueno Aquí lo tenemos A Ronnie A ver que tienes Para contarnos Aprovechamos Queremos saludar También Superior de la ceja De Alegre Veremos cómo continúa esto Estamos viendo Qué es lo que está diciendo El árbitro David Gómez El árbitro internacional Presente hoy aquí Al parecer va a continuar Hay problemas Fuera del ring Problemas fuera del ring Aparentemente se están agarrando Fuera del ring Sí, sí, sí La pelea Recordemos que es dentro Del octágono No fuera Aparentemente Se va a parar La pelea Por lo que veo Señores Es un evento profesional Le pedimos A todas las personas Que están en sus asientos Que mantengan su lugar Por favor Por favor Es un evento profesional Esto es un deporte No sabemos cómo Continuará El corte En Alegre Es muy Muchas gracias a todos Por la quietud Por mantener la calma Y por comportarse Como individuos Recordemos que es un espectáculo Más que nada Esto es un espectáculo Es para Para el espectador Que viene a verlo Y también es un deporte Muy Muy aprovechable Para ver Para aprovechar Las técnicas Que se utilizan Los golpes Es un deporte Más que nada Un espectáculo Es un deporte Que se realiza Donde se tiene que realizar ¿No? Para eso tenemos Un cuadrilátero En este momento Tenemos un octágono Una jaula Para de protección Para que ninguna de las personas Se haga daño Los luchadores Están dentro de la jaula Con árbitros Hay jueces aquí Y ellos son personas preparadas Tienen una disciplina Esto no es de un día Ni de una semana Ni de dos Como todo el porte Tiene un proceso Tiene unas reglas Sí, por supuesto Tiene un lugar Donde se desarrolla Estamos viviendo Un momento Un tanto tenso Porque las personas Fuera de la jaula Está pasando gente Por delante No importa señores Estamos así De esta manera Las personas Fuera de la jaula Han intentado Como luchar también Esto parece Que se va contagiando Volvemos a la jaula Tenemos cuál es la decisión Que sucede Con el corte de Alegre Y si fue válido El golpe Que ocasionó el corte Esperemos que no sigan Los incidentes Y vamos con Ronnie Antes Antes de dar el fallo Antes de dar el fallo Antes de dar el fallo Primero que nada Queremos aclarar a la gente Los deportistas Y los que realizan Este deporte Están aptos Y son los que están Aquí dentro de la jaula Así que pedimos Que por favor La gente que esté por fuera Simplemente participe Como espectador Esto es un deporte No tiene que haber Violencia afuera ¿Ok? Muchísimas gracias El fallo de la pelea Es un tema De técnica Un tema De reglamento Este Que por ahí No estuvo entendido antes Ganador Por descalificación Héctor Alegre 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 Consiguemos que la descalificación Se debe un agarre Mal provocado Por Damelio Que no permitía Sostener la cabeza del rival Y ocasionar el golpe Alegre Gracias.